La más importante feria que desde Santiago se hace para todo el país, Exposivao 2016, y para hablarnos de ella estoy en compañía de Abner Lynch y de Carlos Peralta. Bienvenidos al programa, un placer recibirlos. Bueno, muchas gracias, gracias por recibirnos, gracias por darnos la oportunidad de transmitir el mensaje de invitación a toda la teleaudiencia a nuestra versión número 29 de Exposivao. Que va a comenzar el próximo miércoles 28, ¿dónde, cuándo, a partir de qué hora? Bien, gracias por invitarnos Grisel, a este programa, ustedes y nosotros. Exposivao, como dice Agner, el próximo miércoles 28, como dicen aquí en el Cibao, de este miércoles en 8, estaremos ya inaugurando Exposivao. La inauguración formal, el acto es a las 7 de la noche en el Gran Teatro del Cibao. La feria ya, la exposición para el público en general, está abierta después de la inauguración, a partir de las 8 de la noche, el miércoles, y ya jueves, viernes, sábado y domingo, el día completo estará cargado de actividades, charlas, conferencias, para que el público visitante disfrute, participe de estas actividades que tenemos para ustedes en Exposivao. Desde 1988 sigue, está pendiente, Exposivao en nuestro país, y cuántas empresas ya vienen este año. Sí, ciertamente, desde 1988, de manera interrumpida, la exposición multisectorial de más importancia en el país, y vamos a tener alrededor de 150 empresas en esta versión, en unos 300 están aproximadamente. Qué bien, pues ya lo sabe entonces toda nuestra gente, a disfrutar también de todos los espectáculos artísticos que en las noches estarán presentando para todo el público, y de su parte, pues, extender la invitación a todo nuestro público para que esa cita acostumbrada ya esté en agenda. No, pues muchas gracias, agradecemos que sí sigan haciéndose eco de este espacio, que es justamente frente a ustedes, donde vamos a tener ese encuentro a partir del día miércoles, y en esta versión, con un lema, un tema, que es por un país de empresas sostenibles, en donde nosotros, la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, invitamos a todo el sector empresarial y a toda la población en general, a sumarse a esta idea y a este compromiso que tenemos todos, de pensar en la sostenibilidad de todo lo que hacemos. Qué bien, pues muchísimas gracias, Abner, muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros, por compartir este momentito, y a partir del miércoles 28, Exposivao, desde Santiago, para todo el país. Un placer. Bueno, pues muchas gracias, y reiteramos el agradecimiento de este espacio, y decirles que tenemos en ese marco interesantísimas actividades, seminarios, que no quiero que se pierdan, les agradecemos que lo busquen en el programa, en la web, en cualquiera de los medios que hemos puesto a la disposición de todo el público, porque estamos enfocándonos en eso, que se vean hacia adentro. Qué bien, muchísimas gracias a ustedes. Continuamos, Rolín Fermín en un momentito, y tenemos más música en esta tarde. Seguimos.